Sopa y pillas y mate cocido. Esto es gracias a la intendenta de la capital, de Susana, porque estamos siendo en conjunto con la intendencia de la capital y con el regimiento. Por eso está la banda de música del regimiento. El regimiento nos ha hecho la sopa y pillas, la masa y nos ha hecho el mate cocido. Así que bueno, ahora estamos repartiendo a los empleados de comercio. Exactamente, ahora están repartiendo y están también conociendo, bueno, también conociendo los lugares de trabajo, cómo están trabajando todos los empleados de comercio. Sí, en realidad, recién me preguntaban, bueno, ahora inviten desde la capital, ahora inviten a los empleados de comercio a que vengan. Somos empleados de comercio, no podemos salir de nuestro lugar de trabajo. Cuando hemos hecho esto, siempre nosotros vamos a cada uno de los lugares y les repartimos, en este caso, un vaso de mate cocido y la sopa y pillas para que puedan en algún momento, del resto de la mañana puedan comer. Cambiando un poquito de tema, hoy se ha reglamentado, hoy está en vigencia ya la reforma laboral según el boletín. Sí, ya ha sido hasta publicado. No he tenido tiempo todavía de leerlo. Si bien hemos dado una charla el día viernes de la semana pasada, delegado, miembro de comisión directiva, ahora hay que ver en concreto y leer para poder estudiar y saber cuáles son los alcances reales y cómo realmente nos va a afectar. Si la ley no está clara, nos va a traer mayores consecuencias, porque si la ley no está clara, va a quedar a la libre interpretación. Y seguramente nosotros, como sindicato, vamos a interpretar algo que el dueño de la empresa lo va a interpretar diferente. Por eso hay que ser muy minucioso y exhaustivo en eso, cuando leamos y empecemos a cuidar. Gracias.